Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alejabas de ti La otra persona decía te extraño hoy quiero verte mi amor Uy poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu círculo y no me da la gana Y vean que vaina rara ahora que no quiero si quieres conmigo Ya no me interesa escoger tu maleta y busco otro camino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quieres nada Ya nada Y no es dar el paso, sino dejar la huella Voy a amando y la amando de la estrella Los amores de Andy Baxilé ¡Villén! ¡Ey! 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 ¡Ocaia y jurea! Y ronda el río real Como fui yo quien te abrió de taquito No lo esperabas, ¿verdad? Pensaste que la traga que tenía La iba a tener por la eternidad Fue muy sensible ante tus encantos No te lo puedo negar Ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres Llaman a decirme que te estás muriendo Pero ya no hay forma de que cambie Lo que está en mis pensamientos Ay, yo lo respeto Y se dieron cuenta cuánto quise amarte Pero ya no creo que tú vuelvas a probar Este chocolate Ábrete, ábrete que yo encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, no insistas, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que en su arrogancia pierde un gran amor Y ábrete, ábrete que ella encontré la que a mí me gusta Y me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quieres nada Y ábrete, ábrete que ella encontré la que a mí me gusta Y no creas que haya amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que en su arrogancia pierde un gran amor Amor Que en su arrogancia pierde un gran amor Y ábrete que ella encontré la que a mí me gusta Gracias por ver el video.